Por la oportunidad, vamos a hablar el día de hoy del tratamiento actual de las colecciones peripancreáticas. Como sabemos la pancreatitis aguda es una de las enfermedades más comunes en gastroenterología y entrando un poco al tema, hablamos de las colecciones pancreáticas que se forman como consecuencia de cuadros de pancreatitis aguda, también como la pancreatitis crónica y después de traumatismos abdominales cerrados o abiertos, también en el paciente operado. En cuanto a la revisión de Atlanta, cuya primera revisión fue hacia los años 90 y que actualmente la última fue en el 2012 y con publicación en el 2013, esto estandarizó los diferentes tipos de colecciones, según las colecciones que son agudas y otras que son crónicas que se presentan después de la cuarta semana. Las colecciones agudas son la colección fluida peripancreática aguda que se presenta en la pancreatitis edematota intersticial y la colección necrótica aguda que es muy característica de las pancreatitis agudas necrotizantes que se presentan en el 20% aproximadamente de las pancreatitis agudas. Las colecciones crónicas que son las que nos corresponde a hablar el día de hoy son dos en general que son la pseudoquiste pancreático y la wallet of pancreatic necrosis. Anteriormente el pseudoquiste pancreático englobaba todas las clasificaciones de colecciones crónicas, pero después del advenimiento de las nuevas tecnologías, la ecuandoscopia y estas nuevas clasificaciones, sobre todo la clasificación de Atlanta, encontramos que la gran mayoría de las colecciones que se presentan después de cuatro semanas en el paciente posterior a una pancreatitis aguda son wallet of pancreatic necrosis y no son pseudoquistes pancreáticos. De hecho, la literatura actual trata el tema de pseudoquiste como una palabra prácticamente en desuso, pues solamente se presenta en alrededor del 2% o corresponde al 2% de las colecciones después de las cuatro semanas después de la pancreatitis aguda, siendo la gran mayoría de las necrosis pancreáticas organizadas o wallet pancreatic necrosis. En las manifestaciones clínicas de estas colecciones, como dijimos, se presentan posterior a un cuadro típico de pancreatitis aguda después de cuatro semanas y las características que hacen sospecharla son la presencia de una saciedad temprana en el paciente, obstrucción a la salida gástrica con presencia de vómitos recurrentes, la ictericia obstructiva por obstrucción biliar, la presencia de sepsis de bajo grado o sepsis florida que se manifiesta en el paciente con pérdida de peso, malestar general, escalofríos por la noche o fiebre de bajo grado y la pérdida de peso o la anorexia. Todas estas cosas hacen pensar que existe una complicación tardía en el paciente que previamente tuvo un cuadro de una pancreatitis aguda. Indispensable en el diagnóstico el antecedente de una pancreatitis aguda florida. De hecho, cuando el paciente presenta una colección peripancreática o un quiste asociado al páncreas y no tiene un diagnóstico claro de una pancreatitis aguda previa, usted tiene que pensar en una neoplasia quística del páncreas y no en un pseudoquiste o una wallet of pancreatic necrosis. Los síntomas se presentan cuatro semanas después del episodio agudo y el primer estudio que debe realizarse, obviamente después de los paraclínicos, es una ecografía abdominal total, que es un estudio costo efectivo, barato, se puede hacer al pie del paciente y tiene un alto rendimiento diagnóstico, por lo menos ve la colección. Que no tiene una precisión en la caracterización fina de la colección es una cosa, pero sí puede dar grandes rasgos decir que el paciente tiene una colección peripancreática. Posterior a la realización de la ecografía, viene la tomografía. Esta tomografía debe ser idealmente un TAC abdominal con cortes finos para páncreas y que tenga una fase arterial temprana para descartar e inmediato la presencia de pseudoaneurismas, que cambiaría totalmente el espectro de tratamiento del caso. Este pseudoaneurismo se presenta hasta en el 10% de los pacientes con colecciones pancreáticas posteriores a una pancreatitis aguda o crónica. Después de la tomografía, también la resonancia magnética es un estudio supremamente útil porque ayuda a caracterizar mejor las colecciones líquidas que el TAC y sobre todo tiene una especial característica que es que detalla con finura el conducto pancreático, si está roto o no está roto. La continuidad y la forma del conducto pancreático del BIRSUM. La ecuandoscopia es un estudio que se realiza posterior a los estudios de imagen iniciales y que ya entra en el detalle fino de lo que es diferenciar una colección peripancreática pospancreatitis de una lesión quística pancreática neoplásica, que existen una gran variedad de este tipo de neoplasia. La más común es la musinosa, está la cerosa y también está el TPMI o tumor musinoso papilar intraductal. La arteriografía y la embolización solamente entran en el espectro del juego del diagnóstico y tratamiento en el paciente que presenta pseudoaneurisma. La caracterización, como estamos hablando de dos tipos de colecciones del pseudoquiste y de la cual es opancreatic necrosis, existen unas características radiológicas y ecuandoscópicas muy distintivas de una de la otra. En cuanto al pseudoquiste, se trata de una colección fluida que es bien circunscrita, redondeada u oval y que generalmente es extra pancreática, o sea no compromete el páncreas como tal, está alrededor. Se trata de una densidad fluida y homogénea, no tiene definitivamente un componente sólido dentro del fluido y tiene una pared muy bien definida que encapsula completamente la colección. Generalmente esta pared mide entre 5 milímetros a 1 centímetro. También a su vez presenta la ausencia de septos internos dentro de la cavidad del quiste. Cuando existe la presencia de septos, usted está generalmente enfrente de una neoplasia musinosa. La wallet of pancreatic necrosis, en cambio, es una colección heterogénea loculada con un componente líquido y también tiene un componente sólido, que generalmente es material necrótico después de la pancreatitis, con una pared también bien definida que encapsula completamente la lesión o la colección, una localización que en este caso puede ser intra o extra pancreática y la ausencia de septos internos, que también, como les dije, es muy característico de las neoplasias quísticas. De hecho, esta imagen de ecuandoscopia es una imagen característica de wallet of pancreatic necrosis porque se ve clásicamente que es una colección que está muy bien circunscrita con ese halo hipoecóico que se encuentra alrededor, que mide más o menos 5 milímetros y también tiene un componente sólido que se ve en la parte inferior y el componente líquido que se ve en la parte superior. El papel de la ecuandoscopia en la colección peripancreática definitivamente se utiliza cuando no existe un antecedente claro de pancreatitis previa y hay un diagnóstico dudoso por tomografía o por resonancia entonces ustedes tienen presente la presencia de una sospecha o sea, una sospecha de una lesión quística pancreática. El endozono evidencia dos cosas típicas que son la colección como tal y la pared del quiste y el diagnóstico de diferencia con las lesiones quísticas pancreáticas es por la presencia de estas tres características que son septos internos, la presencia de musina a la punción y la presencia de lesiones morales sólidas que se ven muy bien por endozonografía. A su vez que la punción aporta una gran cantidad de información, por ejemplo se puede hacer amilazas que generalmente la amilaza se eleva en los eduquistes pancreáticos sin embargo también en las lesiones, por ejemplo el TPMI que son los tumores musinosos papilares intraductales también tienen elevación de la amilaza, sin embargo no en valores por encima de mil como es característico y distintivo de un pseudoquiste pancreático. También se mide el antígeno carcinoembrionario para descartar neoplasia, se hace gran incultivo ante sospecha de infección, la citología y existen también otras cosas que se pueden hacer por ejemplo con la pinza del spy bite que es una pinza que se utiliza con el spyglass que es una pinza que toma biose a través de una aguja 19, usted funciona en la colección pancreática que está investigando y si tiene un núdulo mural puede meter la pinza spy bite y por ecoendoscopia puede tomar muestras de histología de la lesión para descartar que se trata de una neoplasia quística definitivamente, no se pueden confundir porque esto cambia totalmente el pronóstico del paciente si usted drena una colección neoplásica, porque eso le cambia la expectativa futura de la resección quirúrgica, etc. afecta totalmente, o sea uno tiene que estar bien seguro de que se trata de un pseudoquiste pancreático, una wallet of pancreatic necrosis o una neoplasia quística del páncreas. Diagnóstico diferencial, no solamente los tumores musinosos y cerosos sino que también tenemos la degeneración quística de los tumores sólidos del páncreas la presencia de quistes pancreáticos verdaderos no neoplásticos que son supremamente raros y también las lesiones quísticas de órganos en vecindad por ejemplo a veces los quistes tan grandes renales se pueden confundir con un quiste pancreático también los quistes de la glándula superrenal, etc. Esta fotografía corresponde a un caso precisamente muy interesante de una niña de 19 años en la ciudad de Barranquilla que consultó por ictericia obstructiva y le pidieron sus estudios y resulta que en la tomografía mostraba una lesión quística gigante que comprometía la cabeza del páncreas pero no tenía más detalles. Le hicimos una CPR por la ictericia y tenía una estenosis periampular larga, simétrica de aspecto benigno y se drenó con una prótesis biliar. La paciente mejoró en su estado físico, mejoró pues su condición clínica y posteriormente con los hallazgos de la tomografía y después de haberla drenada la vía biliar se llevó a una pancreatura de anectomía. Se realizó de esta manera y esa es la pieza quirúrgica y la patología reportó un tumor sólido papilar quístico del páncreas que es una patología más frecuente en personas jóvenes y que tiene un excelente pronóstico después de la resección quirúrgica. La paciente hoy en día después de dos años de cirugía está muy bien. En cuanto al tratamiento médico de las colecciones tenemos que se reserva para pacientes asintomáticos y que presenten una ausencia de un pseudoaneurisma. Un estudio de 19 pseudoquistes estudiados con un diámetro entre 9.7 y más o menos 5.3 centímetros encontró en el seguimiento que 26% revirtieron y que hasta un 58% disminuyeron de tamaño. Esto que nos enseña que no todos los pseudoquistes son tratables y que no necesariamente hay que operarlos. Para eso existe una observación clínica y radiológica cerrada. En el paciente que no se está seguro que se está ante un pseudoquiste o una wallet o pancreatic necrosis entonces en ese paciente se requiere un estudio de imagen cada tres meses. Pero si usted está totalmente seguro por estudios de imagen de que se trata de un pseudoquiste o una colección necrótica organizada del páncreas no es necesario realizar estudios de seguimiento sino simplemente con el seguimiento clínico. El manejo nutricional es sumamente importante en estos pacientes. La sonda nasoentoral, ya hablamos de eso ahorita, o la sonda nasoillional se ha encontrado que tiene utilidad en el paciente que presenta dolor recurrente y que usted generalmente de uno a cuatro días ya se ha quitado el dolor con este tipo de alimentación por sonda y aproximadamente entre el día 7 y 10 ya el paciente está comiendo nuevamente. Los tratamientos con inhibidores de bomba de protones se utilizan para disminuir la secreción de bicarbonato por parte del páncreas y de esta manera entra como una especie de reposo. Y los análogos de la somastotatina pues son útiles solamente en el paciente con fístulas pancreáticas que tienen un débito por debajo de 100 CC por día. Las indicaciones de drenaje de las colecciones entonces sería para el paciente sintomático, o sea que el paciente que tiene sepsis, que tiene dolor, la presencia de ictericia, pérdida de peso, obstrucción a la salida gástrica y también el paciente que está con empeoramiento clínico, una intratabilidad médica o el paciente escéptico. El drenaje endoscópico tiene unas características, o sea el drenaje endoscópico hoy en día es el drenaje favorito para este tipo de colecciones, porque tenemos pues varias opciones, tenemos el drenaje endoscópico, el drenaje percutáneo, la cirugía por la paroscopia, la retroperitoneoscopia, los abordajes combinados y la cirugía abierta. El drenaje endoscópico requiere que la colección tenga mínimo cuatro semanas, una colección fluida madura con una pared bien definida para poder ser drenada. La colección debe estar adherida al estómago dodeno, o sea esta comunicación debe tener menos de un centímetro y generalmente son lesiones que son mayores a los seis centímetros. Obviamente en el sitio donde se va a realizar tiene que tener disponibilidad de cirugía y de radiólogo intervencionista ante alguna complicación que se presente ante este tipo de drenaje. La técnica de drenaje endoscópico se puede realizar de dos maneras, ya también lo comentaron, que son el drenaje transpapilar y el drenaje transmural de la colección. Con un éxito tan elevado por encima del 90%, con una morbilidad solamente del 15% y una resolución de la colección del 84% al 94%. Recurrencias del 3% al 18%. Obviamente estos drenajes endoscópicos son más difíciles ante la presencia de necrosis por dos razones simples, porque es un tejido sólido y porque muchas veces está infectado y esto puede dificultar el drenaje. Las complicaciones de este tipo de drenaje son la infección, el sangrado temprano o tardío, la perforación, la migración del estén, que eso ocurre más que todo en los estén plásticos y también en los metálicos que no tienen este doble seguro, que tienen por ejemplo la prótesis de J-Axios para evitar su migración. Y esta migración ocurre hasta entre el 11% y el 37%. ¿Cómo se evitan este tipo de complicaciones? Lo primero es tener experiencia. La experiencia del endoscopista es supremamente importante para evitar las complicaciones. A su vez que usted previo al drenaje tiene que tener un detalle claro, detalles claros en cuanto a la imagen de la lesión. Por ejemplo, tener claridad de que el conducto pancreático esté indemne, que no esté roto, que no tenga un síndrome del ducto desconectado porque esto cambiaría totalmente el tratamiento. Planificar y ejecutar la técnica quirúrgica más adecuada para cada caso. Drenar adecuadamente todas las colecciones, a veces vienen aceptadas, vienen separadas, son múltiples, etc. Hay que tratar de drenarlo todo muy bien. Emplear los materiales adecuados. Utilizar antibióticos pre y post procedimiento. Los drenes nasoquísticos, que tienen las ventajas ya previamente expresadas, que son que usted puede lavar la colección, puede aplicar antibióticos y puede hacer estudios radiológicos posteriores para el seguimiento. Utilizar endosonografía con el uso del Doppler para evitar lesiones vasculares, supremamente importante. Y evitar ante todo drenar colecciones con una pared inmadura menor al centímetro, que tenga menos de cuatro semanas o que estén ubicadas a 1.5 centímetros o más de la pared gástrica o duodenal en el caso. Las ventajas del drenaje por ecoendoscopia son que tiene una visualización muy detallada de la colección y es útil en casos de ausencia de indentación gástrica de la colección, indentación o protrusión de la colección hacia el estómago. A su vez que determina la madurez de la pared de la colección y valora la distancia entre la colección y la pared entérica. Lo vital, vital que lo diferencia con el drenaje a través de un duodenoscopio es que evita los accidentes vasculares porque identifica los vasos en el trayecto o también la presencia de pseudoaneurismas. En cuyo caso, ante una lesión vascular, pues existen métodos endoscópicos donde usted puede aplicar solución de adrenalina con inyector y posteriormente aplicar clips. Pero muchos de estos pacientes terminan con embolización y a veces cirugía. Los factores asociados con dificultades al drenaje endoscópico. Definitivo, pacientes con pancreatitis crónica de base, eso dificulta la colección pancreática secundaria al trauma, la pared de la colección menor a un centímetro, ya lo dijimos, la presencia de necrosis por la infección y por el material sólido y las colecciones que se encuentran hacia la cola del páncreas. Si entramos a hacer comparaciones entre las diferentes técnicas de drenaje, por ejemplo, en este caso el drenaje endoscópico convencional versus el ecoguiado, encontramos un estudio eletorizado de 60 pacientes donde el éxito del drenaje ecoguiado fue del 94% y solo del 72% para pacientes con drenaje utilizando un dodenoscopio. Aparte de esto, del grupo convencional, o sea, el grupo con drenaje con dodenoscopio, el 28% no tenían inactación o protrusión de la colección hacia el estómago y por lo tanto pasaron al grupo de los pacientes ecoguiados para poder ser tratados. Ambos procedimientos tienen una igual tasa de complicaciones y una tasa similar respecto a la resolución de la colección. O sea, que el drenaje a través de un dodenoscopio no está para nada descartado. De hecho, se puede seguir haciendo en aquel paciente que usted a través de un TAC y una fase arterial temprana descarta la presencia de un pseudoquiste y a su vez que tiene una protrusión, una indentación bien firme y bien, o sea, que se ve muy bien a través de la endoscopia, ese paciente pues se puede hacer el drenaje a través de un dodenoscopio. En cuanto a la comparación con el drenaje endoscópico versus quirúrgico, encontramos que el drenaje quirúrgico tiene complicaciones y mortalidad prohibitiva. La mortalidad es del 25% y las complicaciones o la morbilidad son hasta del 62%. Sin embargo, eso ocurre más que todo con la wallet of pancreatic necrosis. Diferente a las pseudoquistes, en las complicaciones se reducen dramáticamente un 30% con una recurrencia del 5% y quizás son muy parecidas a los drenajes endoscópicos en cuanto a la morbid mortalidad. Los motivos de recurrencia de la colección, definitivamente el síndrome del ducto desconectado cuando existe una lesión del conducto pancreático y estas lesiones ocurren principalmente en los pacientes con pancreatitis crónica. También cuando existe el trauma, cuando hay una estenosis ductal o cuando hay cálculos pancreáticos no diagnosticados o residuales que aumentan la presión dentro del conducto y por ende perpetúan las colecciones y las recurrencias. Hablando un poco del drenaje percutáneo, encontramos que tiene una alta morbilidad, una estancia prolongada hospitalaria y una duración muy alta de los drenajes in situ que puede perpetuar una fístula pancreático cutánea ante la presencia de un síndrome del ducto pancreático desconectado. Tiene solamente un éxito del 31%, necesidad de cirugía está en el 11%, pero es útil en un escenario clínico. Aquel paciente que es séptico y que tiene colecciones inmaduras, o sea que está en un periodo de transición y por lo tanto justo es un procedimiento hoy en día considerado de transición. Es el paciente o el contexto del paciente con una pancreatitis aguda que tiene sepsis, que tiene menos de cuatro semanas de la complicación y que tiene colecciones fluidas, que no tienen una buena cápsula, pues lo primero que hay que hacer es drenar la colección a través de un drenaje percutáneo y esperar el tiempo prudente para posteriormente complementar en un segundo tiempo con un drenaje endoscópico versus laparoscópico de la colección. Entonces para eso ha quedado el drenaje percutáneo. Las indicaciones de cirugía, bueno la cirugía abierta, primero laparoscópica y después abierta, pues quedan de último escenario, más que todo se utilizan ante la presencia de necrosis pancreáticas infectadas o la necrosis estéril sintomática y las metas de cirugía definitivamente son la resección de todo el tejido necrótico con preservación del tejido sano, hay que tratar de dejar al paciente no diabético y sin insuficiencia pancreática exocrina, controlar la fístula pancreática y evitar el daño a órganos vecinos. Las colecciones complejas, ¿cuáles son las colecciones complejas? Las colecciones complejas son aquellas que son aquellas necrosis septadas y grandes que tienen extensión hacia las goteras parietocólicas y a la pelvis o las necrosis pancreáticas organizadas infectadas. Estos pacientes generalmente se utiliza un step up, que es un abordaje por pasos, que puede comenzar con un drenaje percutáneo y cuando el paciente esté más recuperado, un drenaje endoscópico o pasar del drenaje endoscópico al drenaje laparoscópico o quirúrgico abierto. Siempre se ha encontrado que los drenajes tipo step up tienen mejores resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad comparados con un solo paso, por ejemplo, con la cirugía abierta. En cuanto a la pared, si el paciente tiene otro caso complejo, por ejemplo, una pared inmadura, ya lo dijimos, se utilizan los drenajes percutáneos o los drenajes transpapilares de la colección y ante la presencia de pseudanurisma, pues previamente al paciente hay que hacer la embolización del pseudanurisma. Usted sospecha la presencia de un pseudanurisma en tres escenarios. Cuando el paciente tiene caída del hematocrito, una expansión súbita de la colección o crecimiento y un sangrado gastrointestinal inexplicable. ¿Cuáles son los puntos de controversia que quedan? Los puntos de controversia que quedan es, lo primero es evaluar el conducto pancreático y la realización de un drenaje transpapilar. El conducto siempre previo a la terapéutica de una colección peripancreática, usted tiene que tener dos estudios. Una tomografía con contraste temprano para descartar pseudanurismas y una resonancia magnética que le evalúe el conducto pancreático de Virtson, si está roto o está indemne. Eso es lo primero. ¿Cuáles tipos de prótesis va a utilizar cuando hace un drenaje transmural? Entonces ahí viene si son prótesis metálicas o prótesis plásticas. Van y colaboradores encontraron que no existían diferencias en cuanto a eventos adversos, estancia ni costos cuando se utilizan ambos tipos de prótesis. Sin embargo, las prótesis metálicas se complican más si duran más de tres semanas puestas. Se presentan complicaciones hemorrágicas por erosión de los vasos, principalmente de la arteria esplénica. Por lo tanto, la recomendación es que antes de tres semanas los drenes de tipo metálico deben ser retirados. El tiempo de duración de las prótesis depende. O sea, si por ejemplo el paciente lo que tiene es un síndrome del ducto desconectado, lo que se utiliza es una o varias prótesis plásticas en pigtail y se dejan indefinidamente en el drenaje transmural para que el paciente no recoleccione. Y el uso de los drenajes nasoquísticos, pues ya lo dijimos ahorita, sirve para hacer lavados en pacientes sépticos, para evaluar la colección, para que no se cierre el trayecto fistuloso, pero no se usa mucho en día porque hay muchas otras alternativas modernas, como la aplicación de prótesis autoexpandibles, como el tipo J-Taxiux, que no requiere este tipo de drenes. Para terminar, el algoritmo de manejo de las colecciones actuales, ya dividimos en las necrosis pancreáticas y los pseudoquistes. Las necrosis pancreáticas encapsuladas, si es asintomática, o sea, el paciente no tiene sepsis, no tiene dolor, no tiene ictericia, no tiene pérdida de peso, pues se deja quieto. Manejo médico con un seguimiento clínico que requiere imágenes cada 3 a 6 meses, solamente cuando el paciente usted tiene dudas de la naturaleza de la colección. Ahora, si el paciente tiene una necrosis pancreática organizada sintomática, entonces existen las 3 alternativas, que son el drenaje endoscópico, el drenaje percutáneo y los procedimientos step-up endoscópicos percutáneos o la necrosectomía abierta. Si definitivamente usted logra con estos 3, con cualquiera de estos 3, la resolución, pues deja al paciente tranquilo, hacia el manejo y continúa con un manejo médico, pero si estos pasos no son efectivos, entonces sigue el step-up endoscópico y la laparoscopia para drenar las colecciones. Si aún con esto no es efectivo porque es una colección muy grande, difícil de tratar, etc., entonces queda la opción de la necrosectomía abierta. Ahora, el otro espectro, pseudoquiste pancreático. Lo primero, colangio resonancia y OCPRE del conducto pancreático. Si el conducto está indemne, o sea que el conducto no está alterado ni nada, entonces se hace, si el paciente está sintomático, se le da un manejo médico y si está sintomático, se le hace un drenaje percutáneo, si tiene contraindicado el tratamiento endoscópico, pero si no está contraindicado, se hace un drenaje transmural por endosonografía. Si definitivamente usted falla con este tratamiento, queda la cirugía abierta o la cirugía por la paroscopia. Ahora, si el paciente tiene un conducto pancreático lesionado, el paciente tiene que ir a un drenaje transpapilar, que consiste en colocar una prótesis plástica en pigtail, principalmente, para que no se salga, para que no se ruede, no se migre, a través del conducto de Birson hasta la colección. No es como muchas personas piensan que puentea la colección, es muy difícil puentear una colección, a menos que la lesión sea muy puntiforme. Pero si una lesión desconectada con una ruptura importante en el conducto pancreático, lo importante es que quede el extremo distal de la prótesis quede dentro de la colección para ser drenado. En ese caso, si el paciente se drena, se sigue hacia la resolución, pero si aún con el drenaje transpapilar no logra la resolución de la colección, pues lo combina con un procedimiento transmural, con una cirugía laparoscópica o con una cirugía abierta. Conclusiones y recomendaciones para terminar, y cumpliendo con el horario. Primero, estudiar previamente la colección con estudios de imagen de alta resolución. Primero, estudio una ecografía, sigo una tomografía con contraste, o idealmente con cortes finos para páncreas, y una resonancia nuclear magnética. Descartar las colecciones del ducto pancreatico por colangio resonancia. Tratar la fuga del conducto previo al drenaje endoscópico a través de la colocación de drenajes transpapilares. Utilizar idealmente la endosonografía. ¿Por qué? También, porque facilita el drenaje de colecciones con un éxito alrededor del 90% y una recurrencia tan baja menor al 15%. Elegir los drenes de acuerdo al caso, puede utilizar plásticos, metálicos, etc. En el caso de un síndrome de ducto desconectado, puede dejar prótesis doble pigtail, plásticas transmurales de manera indefinida. En el caso de colecciones necróticas, es mejor utilizar los estén metálicos, porque son más amplios y permiten la instrumentación y el desbridamiento de las colecciones. Utilizar tratamientos combinados en los casos complejos. Seleccionar adecuadamente los pacientes para cada caso. Practicar la necrosectomía en segundos tiempos. Eso se hace mucho. Si un paciente tiene una necrosis pancrática organizada e infectada, usted lo ideal es primero crear el trayecto fistuloso y drenarlo. Posteriormente, del segundo, tercer, cuarto día, cuando tenga un paciente en mejores condiciones, practicar desbridamientos hasta lograr el aclaramiento completo de la colección y que cicatrice. Utilizar antibióticos previos al procedimiento y después descartar la presencia de cedanurismas previos al drenaje y disminuir el riesgo de perforación. Eso sería todo. Esto es una reunión con los amigos recientemente egresados del colegio, 25 años después. La pasamos súper bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.